a palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a vosotros, habiendo despojado del viejo hombre con su pecho y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, esto es lo que nos dice Dios. Dios marca un antes y un después. ¿Cómo anda el mundo, o qué es lo que normalmente se piensa? Especialmente, crece a Dios de Dios. Yo no sé si en estos lugares, pero en el lugar donde yo vivo, los jóvenes, por ejemplo, ya sea por la influencia de la televisión, periódicos, medios de comunicación, son empujados a vivir su juventud, no con vuelo a lo que dice la palabra, son empujados a vivir su juventud, dice, bajo estas pasiones desordenadas. ¿Qué significa? Que la carne, todos somos carne, todos tenemos pensamientos, pero ¿quién ve los pensamientos? ¿Alguien puede ver los pensamientos de las personas? ¿Alguien puede ver cuáles son las intenciones de las otras personas? Nadie. Pero dice, Dios sí las escondrí, Dios sabe qué estamos pensando ahorita. Dios sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Pero mayormente cuando no estamos revestidos de nuevo hombre, cuando no estamos, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos conocido al verdadero Dios, nuestra carne nos inclina a hacer pasiones o cosas desordenadas. Por ejemplo, perdónenme que pongan como estamos a veces en la comunidad, en las comunidades nativas, ¿sabes? De repente porque no hay mucho trabajo, muchas cosas, pero a los 12, 13 años ya están saliendo embarazadas, ya son mamás. A los 14 años ya tienen 2 o 3 hijos, no sé si en las comunidades, pero en Lima también, de repente, sucedería lo mismo si ellos no abrieron estas cosas que el diablo mismo ha puesto los anticonceptivos. Usted va a ver que el negocio del día son los hoteles. Jovencitos entran los hoteles, yo creo que acá no hay hoteles, pagan monte nada más. Pero dice, la carne está llevada a hacer sus deseos y las pasiones desordenadas. Eso nos lleva la carne. Yo nos pregunto a ustedes si alguien en su pensamiento alguna vez va a pasar esas cosas. ¿Sí? Pasa en nuestras mentes. Creyente y no creyente, pasa en nuestras mentes a hacer cosas desordenadas. Porque el enemigo siempre dice, está como león, gente buscando a gente volar. El enemigo danza dargos a nuestra mente. ¿Para qué? Disfruta tu juventud, disfruta tu carne, haz lo que tu carne te pide, tus deseos. Pero estos deseos luego tienen consecuencias, ¿cierto? ¿Quién puede hacer volver a su hijo? ¿Quién tiene dos, tres hijos a su vientre otra vez? Y frustra, por ejemplo, una educación, una profesión. Pero si en cambio, ustedes aprovechan ahorita, como dice, aguantando, resistiendo al diablo, me formo una profesión y yo ya puedo sostener con la familia. Es el tiempo, es necesario, es bueno que todos tengamos una familia. Pero aquí la Biblia nos está hablando, dice, hacer morir. ¿Qué significa? Matemos, cuando hay esos deseos, dice, hacer morir. ¿Cómo hacemos morir? Cuando usted tenga sus deseos de picar, cuando tenga los deseos de mentir, cuando tenga los deseos de formicar, cuando tenga los deseos de adulterar. ¿Cómo dice? La palabra de Dios me dice, hacer morir. ¿Qué cosa dice? Hacer. Hacer morir. Es decir, viene el que matemos estos deseos y en su tiempo estos deseos van a tener vida. Pero ahora tenemos que hacerlo morir. Pasen por favor lo que ven haciendo. Entonces, es necesario. Lo primero que nos está estableciendo es que nosotros tenemos que hacer morir. Cuando ven esos deseos de la Biblia, cuando ven esos deseos a nuestra mente, el problema no es tanto cuando ven a nuestra mente, el problema es cuando pasa nuestro corazón, cuando pasa nuestro corazón y ya nosotros se disputamos. Pero cuando está nuestra mente, recién, ahí podemos decir, deseo, deseo pecaminoso fuera de mi mente. Yo deseo hacer las cosas de Dios. Deseo en su tiempo formar una familia, en su tiempo ahora deseo ayudar a mis padres, ahora deseo tener mi chácara, ahora deseo hacer, pero en su tiempo, pero cuando pasa el corazón esos deseos, esas maquinaciones y ahí entonces está porque las están. Pero acá lo primero que nos dice es, haga morir cuando que renalen vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que todo es desidolatría, cosas por las cuales la ida de Dios viene sobre los hijos del desobediente. ¿Acaso la desobediente no trae consecuencias? Cuando uno desobedece, las consecuencias son de la fila. simplemente por no no haber oído la voz de papá de la mano del tiempo, llega tiempo temprano, hace el trabajo. ¿Qué pasa cuando uno no cosecha su tiempo? La cosecha se muere, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno no siembra su tiempo? Se pasó la temporada, ya la lluvia nos ganó y se pierde la cosecha, se pierde. Entonces, todo tiene su tiempo. Diga conmigo bien fuerte, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Más fuerte? Todo tiene su tiempo. Amén. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, ahora les he tocado el tiempo de estudiar, todo tiene su tiempo. En nuestra vida tendrán el tiempo también de enamorar, el tiempo de casarme, el tiempo de tener hijos, el tiempo de tener nietos, todo en la vida tiene su tiempo. El problema es cuando nosotros adelantamos el tiempo. ¿Alguien puede adelantar la sembran? ¿Alguien puede adelantar la siembra? ¿O sembrar la lluvia? ¿Alguien puede sembrar la lluvia? No. No. Quienes para hacer la lluvia en reina y lo vienen y acordar. Entonces, la vida nos enseña que todo viene. Es necesario eso tenga los bienes cuando vienen esos deseos de la carne que están dando aquí. ¿Sabes qué? Mi hija, mi hijo, hermano, mi hermana, todo tiene su tiempo. Ahorita es el tiempo de estudiar, ahora es el tiempo de estudiar, déjame gozar de mi humildud, pero con las cosas de Dios. Por eso dice, dejadlo aterrenar. ¿Qué es lo aterrenar? Estas pasiones. Mi hijo. Pero, mirad las cosas de aquí, lo que son, dice, son duraderas. Las cosas de Dios van a ser eternas. Aquellos valores que usted tiene en su corazón van a ser para siempre. Cuando usted deja de ser mentiroso, no, yo me toque mentir los días lunes, no dice. Aquel que es mentir no se va a seguir mintiendo todos los días y cada vez sus mentiras van a ser cada vez más grandes. Aquel que miente, pero aquel que aprende a decir la verdad y dijo la mentira, eso la lo va a ser para siempre. Entonces, por eso dice, dejad las cosas de verdad, y más bien usted las cosas que son duraderas. ¿Y qué es lo duradero? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios me dice, tierra, tierra, pasará, no, eso es lo que pasa la verdad. Eso es eterno. Busquen las cosas eternas, dejen las cosas renales, dejen esos deseos, hablan siempre, se dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En Ecuador hay una palabra muy, muy bonita que dice, mande. Usted con qué personas conversa y dice, sí señor, mande. ¿Por qué me puedo mandar si no hay ganado el señor conozco? ¿Qué significa esto? ¿Qué me ha enseñado un valor? Que están ahí siempre al servicio tuyo. Va usted a una tienda y le dice, mande. Va usted a una casa, hola, ¿cómo estás? Mande. ¿Qué significa que siempre le están enseñando su corazón que están siempre al servicio, para servir? ¿Qué puedo hacer? En Colombia dice, a la orden. A la orden, dice Colombia. ¿Qué significa que siempre estarán al servicio, a la orden? Nos dirá, ¿quién será yo por servicio, para ayudar? Acá me conozco, acá soy mi familia, ¿verdad? No, pero nuestro pensamiento de nuestro corazón siempre tiene que estar la vocación del servicio, hacer las cosas que duren, hacer las cosas que permanecen. Es necesario que aprendamos, es un principio. Más bien, dice, pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas. ¿Alguna vez alguien se le viene en su corazón la ira? ¿Alguna vez se iró por alguna cosa que no salió mal? ¿Alguna vez que se trata de dar ganas, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te perjudica, viene la ira, da ganas de darle su puñete, da ganas de vengarse, pero dice, antes de dejar, si ustedes tienen las cosas de Dios a nuestro Señor Jesús, ¿qué cosa lo hicieron? Él le hacía, ¿no? ¿Mantó a sus ángeles a matar a los soldados? Un día, cuando lo apresaron, ¿quién fue el que salió a defenderlo? El rey, le cortó la oreja a un soldado, lo dijo ya de ser un policía en estos tiempos, le cortó la oreja a un soldado y el Señor Jesús, oye, miren, es más que como quien diciendo, pero miren lo que están haciendo, el padre le puso la oreja al soldado. Muchas cosas van a venir a nuestros hijos, pero hay que aprender a orar con Jesús. Y una de las cosas que hizo el Señor Jesús, perdonó. A pesar de todas las cosas que vinieron en su corazón, Él aprendió a perdonar. Muchas cosas vendrán sobre la vida de ustedes, obren como obre al Señor Jesús, aprendan a tener el espíritu, el carácter del Señor Jesús, estar siempre al servicio, pero si alguien nos agrega, alguien nos va a imparar, aprendan a perdonar. Recuerden que todos los tiempos. No paguéis mal por mal. Mi corazón siempre está, si alguien me hace el hábito, que sea algo peor, más fuerte, porque le duele, igual que yo. Mas no, eso no es el carácter del Cristo. ¿Verdad? No es el carácter del Cristo. El resultado mejor va a ser cuando ustedes pagan bien por mal. Si alguien te agregó, es muy importante que te voy a ayudar, te perdono, aunque Dios no haya tenido la culpa. Cuando alguien tiene la culpa, por ahí tiene que venir a pedir el perdón, no se quiere. El verdadero Hijo de Dios toma el desatilo y dice, perdóname, nada de eso, nada de eso. Papá, como hijos estamos dispuestos a pedir perdón a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho enojar a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho llorar a mamá? ¿Cuántos de nosotros no hemos condensado a nuestros padres? Le hemos hecho caer el resentimiento, de repente que no, pero nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de pedir perdón y perdonar. ¿Cuántos de nosotros amén? Amén. Aprende, es que es una palabra que está siempre en nuestra boca, siempre en nuestra boca, cuando nos equivocamos. perdóname hermano, yo no lo vuelvo a hacer, yo no vuelvo a tropezar sobre la misma piedra, aprendan a perdonar y filan todo el circuito, aprendan, no, yo no te perdono, yo no te perdono, tampoco es de Dios. Aprendamos a perdonar, si alguien nos hizo, algún daño, si alguien nos ofendió, aprendamos a perdonar, a perdonar, a perdonar, ¿cuántas veces tienen que perdonar? ¿Aquí te dice? 70 veces 7, o sea, siempre, Diego mío siempre, siempre, nunca quede el aire o el no con su corazón, tenemos que aprender a perdonar, siempre, esto tiene que estar en nuestro corazón, cuando aprendemos este secreto de perdón, ¿sabe qué? Dios bendice, habrá paz en nuestros corazones, pero cuando uno no perdona, cuando uno no pide perdón, es como una cadena, como un lazo que está amarrado a esa persona, espiritualmente, pero cuando uno aprende a perdonar, y pide perdón, hermanos, ese color, esa cadena, yo dejo libre a la persona, y yo también soy libre y con libertad puedo predicar, con libertad puedo estudiar, con libertad puedo trabajar, pero cuando no perdona, está eso siempre como un espíritu demoniaco en mi mente y en mi corazón, siempre pensando la manera de hacer daño, quitarle los corazones, por eso es, matar, hacer morir, todo deseo tratar, pero de venganza, si alguien les hizo daño alguna vez, si alguien les sorprendió, si alguien les dijo algunas palabras, a veces a los papás se les van, se les van algunas palabras muy gruesas, los han ofendido y eso queda en nuestra mente, en nuestro corazón, cada vez que nos acordamos nos hace daño, empezamos mal, para que aprendamos qué cosa, qué a, qué a, bien fuerte, a, y cuando nos equivocamos tenemos que aprender a, pedir, pedir, todo lo que es necesario, eso siempre esté en nuestros corazones y en nuestra mente y no solo entenderlo como conseguir, sino tenerlo, ¿cómo pasa? siempre que, si yo paso y me toquillo es un problema de mano, ¿qué tengo que hacer? 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 el vientre estaba muy fuerte y me llegó por ahí, ¿verdad? pido perdón y aprieta a pedir, aunque sea minúsculo, aunque sea pequeñito, tengo que aprender a pedir perdón y a pedir perdón en todo este técnico y cuando tengo yo deseos en mi mente y en mi corazón por ahí pasan los pajaritos en el nombre de tu cuerpo, yo soy un hijo de Dios, Satanás, tu dardo, tus flechas que están lanzadas sobre mi mente se van por otro lado, yo soy un hijo de Dios revestido con la sangre de Cristo, Cristo fue a la cruz por mí, no ha ido por gusto, ha ido por cada uno de ustedes, así es que esos deseos de la carne vienen a su lugar y se llama y se llama Satanás tiene su lugar y no puede estar en su corazón, en su mente, en su casa y en su hogar, que sus proyectos y todas las cosas que vienen adelante sean bendecidas por mí, y exacto, los deseos de la carne tienen su lugar, pero las cosas espirituales también tienen su lugar y eso está en tu corazón y en mi corazón, ¿Amén hermanos? Amén. 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 Entonces, también vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo esperando que todos hayamos aprendido esta lección, este devocional que Dios empieza esta mañana ya a bendecir. Ahorita, bueno, que ya en tres momentos estará el, hemos adelantado mucho el devocional que lo de la gente que a ocho porque no se te viene. Entonces, van a tener un tiempo si es que tienes un libro en la perra hasta cada noche está en desayuno. Y vamos a tener los que no se han inscrito, hermanos, los que no se han inscrito pueden venir a traer su documento.